1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, y... ¡Ay, no! No tan de madrugada... ¡Pelozón! ¡Canción! Nuestra única ambición es marchar con precisión Hay que conservar nuestra tradición ¡El espero militar! ¡El espero militar! 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, y... ¡Por la jungla hay que marchar! Con un paso muy marcial Pisoteando hierba y matorral ¡El estilo militar! ¡El estilo militar! Hola, ¿qué andan haciendo? ¡Shh! Marchando ¿Podría hacerlo yo? Seguro, sígame y hazlo que yo Pero no hables en fila Lo prohibido ordenanza ¡Media vuelta! ¡Marche! ¡Para el otro lado! ¡Volvíate! 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, 4 ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Frena cuando digan alto!